Vámonos con Salvador, ¿Quieres cantar, Salvador? Pues así que tú digas. Mira, después de una semana que tuviese enfermito y en cama, supuestamente, pues hay que ponerlo a cantar. No, se la debes al público. Estaba en cama, sí, ciertamente, y bueno, pues desde la cama. ¿No te duelen los riñones? Sí, cómo no. Ay, Salvador, no te creas. Me duele toda mi integridad física, pero no, me duele más el corazón y ese por ahí. Vamos a cantar un tema de Alejandro Jaén, algo que hiciera famoso el maestro José José. Y hace poquito los chavos lo van a conocer también a través de Alejandro Fernández. Esta canción bellísima. Siempre, siempre que escuchaba este tema, decía, ojalá nunca se lo canten a nadie o no se lo tengan que cantar. Porque de repente es el preámbulo del final. Esta canción se llama, vamos a darnos tiempo. Si ya está por ahí los muchachos de la sonora grabadora, por favor, con esto. ¿Te la sabes, Mayi? Ojalá nunca te la sepas. Ay, no, pues no la canto. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, sin respeto por los dos, discutiendo a cada instante, sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes de jamás decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tendo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Tiempo para saber si tú no comprenderás, porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tendo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestra vida Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Bravo Salvador Grimaldo y aquí en arriba corazones no llores No llores, por favor, no llores Se nota que la canto, ¿verdad? Oye, tenía una semana que no cantaba Pero si ya vimos el final, ya estás, pero que descansaste Sí, como que Bueno, es parte del deshago del alma, ¿no? Estas canciones que de repente, ¿cuántas veces en las parejas de veras pasa que lo cotidiano, la rutina, los malos tratos, la falta de interés, la falta de compromiso de las personas de repente nos lleva a estas situaciones en las que tenemos que decir, ¿sabes qué? Basta ya Basta Vamos a darnos un tiempo Tiempo Y que definitivamente cuando alguien te pide tiempo, estamos hablando de un final, o sea, es una agonía prolongada nada más Porque cuando alguien ya te pide tiempo definitivamente significa que ya lo que había se apagó, que lo que se vendía se acabó Y que necesitas un terapeuta Que necesitas un terapeuta Para acá, por favor Un terapeuta O una buena maestra de yoga que también Exacto, exacto De energía, a sacar toda esa energía que a lo mejor ya no te emociona Y cámbiala Teléfono Salvador, contrataciones, por favor Claro que sí, los invitamos a que me marquen al 33-24-97-9026 33-24-97-9026 Cualquier tipo de evento, por pequeño que sea, no se preocupe Llévese, Salvador Grimaldo quiere hacer un concierto muy grande, con un estadio lleno Pues llévese a Luis Miguel, porque seguramente se lo va a llenar No, también se le va a dar solución Cuidado con un solecito Cuidado con un solecito Claro que sí Oila, oila Soy su representante Le estoy echando flores, sabe Pero bueno, para cualquier tipo de evento, en cualquier parte del mundo, Salvador Grimaldo está para ustedes Muy bien